Que nos hizo la invitación allá al amigo Noé para estar trabajando una vez más por acá Con los amigos de San Pablo Allá para todos ustedes, allá para que sigan calentando la pista Y a veces se animan a los amigos que cuentan bien la partida Para, vamos a enviarles algo, algo movido Que le van a dar a nuestros amigos los compas de Murilo Féchale, compa Kevin Vamos, amigos, vamos, vamos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!